Saludos amigos, esta es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema, Hurtando a tu prójimo. Como siempre nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. Y hoy vamos a poder aprender que aquello que no nos pertenece a nuestras vidas, no debe estar en nosotros, mis amados. Porque cuando tomamos en nuestra posesión algo que no es nuestro, estamos hurtando. Debemos entender que los últimos tres mandamientos, de los primeros diez más importantes y conocidos, hablan muy claro del hurto, como lo dice muy claramente en la Torah. No robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces podemos ver que en estos tres mandamientos tiene una relación bastante cercana. Y no es en vano, mis amados, que el Eterno las haya unido. Las haya unido porque es esto lo mismo que podemos ver en muchos de los corazones de aquellos que no viven conforme a la voluntad de nuestro Padre. Que es nada más y nada menos que los mandamientos del Eterno, que nos llevan a toda verdad y a toda justicia, mi amado. Y hoy, hoy tomamos esa porción de las enseñanzas en la Torah, mis amados. Que nos deja nuestro Padre sobre las ofrendas expiatorias en el libro de la Torah, cuando, para cuando había templo. Y, pero vamos a tomar esta porción escritural y la vamos a hacer nuestra hoy y la vamos a poner en el diario vivir de nuestra vida. Porque tal vez ahora no hay templo, pero, escuche bien, sin embargo, el ser humano sigue hurtando. El ser humano le gusta apropiarse de lo que no le corresponde. Y como hijos del Eterno no podemos continuar viviendo de una manera deshonrosa. Es tiempo de vivir conforme a lo que establece nuestro Padre, porque créanme, créanme, mis amados, créanme, mis hermanos, el Dios de Israel está cansado de que el ser humano viva como le da la gana. A tal grado de que hoy, el tiene su rostro, oculto a todo aquel que no está siendo obediente a sus mandamientos. Y ya eso es una profecía que acaba de cumplirse hace muy poco tiempo. Nuestro Padre nos dice, o estamos con Él, o en contra de Él. Así que, tenemos que tener en cuenta esta parte en nuestra vida. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Vayikra, el libro de Levíticos, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Habló Adonai a Moisés diciendo, Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en algunas de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. O todo aquello sobre que hubieran jurado falsamente lo restituirá por dentro a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Esta porción nos enseña de las ofrendas expiatorias por causa del pecado de hurto y aún dice calumniare a su prójimo. También añade que niegue lo perdido y encontrado por alguien quien no es el dueño y lo mantuviere oculto. Y también dice si jurare en falso. En fin, todo aquello que no le pertenece haya sido un falso testimonio, o sea, una mentira. Wow. Mire lo que nos enseña, mis amados, escuche bien. Tiene que ser restituido por entero a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. O sea, en el día en donde esa persona pida perdón, o sea, arrepienta. Quiere decir que será restituido y habrá retribución por su pecado aquel perjudicado a quien le fue hurtado la posesión que le pertenece. Y es tremendo como podemos ver en estos mandamientos un padre haciendo justicia a quien es atacado con este pecado. Pero ahora hay quienes se atreven a decir, ah, pero es que no hay templo. Por lo tanto, las ofrendas son nulas. Y podemos decir, ok, tiene razón, no hay templo, pero la ofrenda no es nula porque el pecado está vigente. Entonces la ofrenda no pasa a ser del templo. La ofrenda empieza a ser del perjudicado. Pero en términos de la ofrenda de expiación tenemos que entender que es nuestro deber como hijos del Eterno ir a donde quien? Donde Yeshua, que a través de su sacrificio, a través de la sangre del Cordero, de la expiación. Ahí viene la expiación, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Y por eso es que ahí viene la ofrenda expiatoria de lo que se habla en este capítulo. Entonces podemos entender de que eso este mandamiento sigue vigente, aunque no haya templo, porque la ofrenda de expiación es la que dio Yeshua. Y a través de sus sacrificios y esa sangre expiatoria nosotros somos perdonados. Y cuando nosotros entonces seamos perdonados, ahí dice muy claramente que habrá retribución por su pecado. Aquel perjudicado a quien le fue dado la posición que le pertenece. Tiene que ser restituidas las cosas. Y esto es algo que debemos entenderlo, mi amado. Debe restituir, retribuir el daño ocasionado a su prójimo. Y ser responsable de sus actos. Por lo tanto, la ofrenda no va por un animal de sacrificio, sino por la expiación de Yeshua. A nosotros, en nuestra vida, debemos tener esto muy claro. Que podemos decir que Yeshua entregó su vida por nosotros, pero tenemos que entender todo lo relacionado a esta área del sacrificio. Tenemos que entender el templo, las ofrendas. Tenemos que entender todas estas áreas, por qué es que el Mashiach se entrega. Y cuál es la función de esa expiación. Cuál es la función de esa ofrenda, de ese cordero inmolado. Para poder entender esta porción. Así que, usted se arrepiente, pero usted retribuye. Usted se arrepiente, pero tiene que restituir. Por todo lo mal que hizo. Por causa de robar, por causa de lastimar, de decir un falso testimonio, una calumnia. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Debemos hacer teshuva. Debemos retornar de nuestros malos caminos y arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados. Y entonces, también, hacernos responsables de nuestras consecuencias por nuestros malos actos. El arrepentimiento, cuando es enuino en el corazón del hombre, trae restitución. Trae consigo el pedir perdón por haber robado o decir un falso testimonio. O quizás no hayas robado físicamente algo, pero le robaste a tu prójimo la alegría. Y tronchaste la confianza que pudiera haber existido entre ambos. Y más cuando levantas una falsa acusación o levantas una calumnia, que no es otra cosa que mentir en contra de tu prójimo. Entonces, pretendemos ser bendecidos y que nuestros asuntos se arreglen, pero nosotros somos los causantes de esos asuntos que han destruido y quebrantado lo poco que se ha podido lograr en la vida. Y no nos damos cuenta del daño causado por ser irresponsables con nuestras acciones. Y ya es tiempo de retribuir el daño que hemos podido causar, mis amados. Para enfrentar nuestros errores hace falta humildad, hace falta valentía y carácter en nuestras vidas. En los programas pasados hablamos de esto. Dejemos de hurtar la paz de los demás. Dejemos de hurtar la alegría de otros, mis amados. Cada vez que hacemos estas cosas como estas, mis amados, nos estamos robando la oportunidad de ser bendecidos porque tal vez a esa persona a la que le hicimos daño es la que nos ayuda en los momentos de dificultad y hasta daría la vida si es necesario. Pero no le damos importancia correcta, mis amados. No le damos la importancia correcta a esto porque actuamos como necios que muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. y debemos aprender a ser agradecidos con el Padre y bendecir a los que nos aman. El Padre nos ha amado y nos ha dado mucho en esta vida como para desperdiciar el tiempo cometiendo horrores. Conociendo la verdad que te trae a toda verdad y justicia y esa es la palabra de nuestro Padre esos son los mandamientos del Eterno que nos llevan al camino de la salvación y nosotros tomamos ese tiempo y lo tiramos a la basura. Eso es un acto de cobardía Eso es un acto que debemos retribuir al Padre con nuestra vida haciendo las cosas bien arrepintiéndonos de nuestros pecados Es hora de retornar al Creador y arrepentirnos de nuestros malos caminos y comenzar una vida de obediencia donde hay restitución y retribución donde hay restauración con nuestros seres amados Es hora de reconciliarte con tus seres amados tú misma o tú mismo te robas la oportunidad de restaurar y restituir lo dañado cuando no pides perdón Quizás para ti no hubo equivocación porque cuando pensamos esto si nos mantenemos en nuestros puntos no volvemos nos volvemos ignorantes de nuestra opinión porque la verdad es que debemos ser humildes mis amados debemos ser humildes y pedir perdón a aquellos que creemos que no le hicimos nada pero sin embargo quizás no nos hemos dado cuenta de que herimos con nuestro carácter y la falta de madurez Es hora de escoger de qué lado estamos del lado del Eterno haciendo actos de justicia siendo obedientes o simplemente en contra del Padre siendo altivos y nos comportamos y nos comportamos como ignorantes y necios dejamos a nuestros seres amados lastimados sin importarnos nada tenemos que aprender más mis amados tenemos que aprender más no hurtando a Dios la oportunidad de que volvamos a ser bendecidos por Él no podemos decir que estamos llenos de la bendición de Dios cuando lastimamos y ofendemos a otros o les robamos a otros la oportunidad de ser felices les robamos la oportunidad de la felicidad y la paz y hasta la vida porque muchas veces arrastramos a nuestros seres amados con nuestros problemas no nos importa lo demás y eso nos convierte en egoístas cuando hurtamos a nuestros prójimos no solamente es tomar algo que es de alguien y decir vamos a esconderlo para que no se dé cuenta y vamos a aprovecharnos también nuestros corazones han sido robadas las bendiciones de la oportunidad de ser felices de la oportunidad de reconciliación porque entendemos y creemos que no hicimos nada porque entendemos y creemos que las cosas están bien y más ciego es aquel que no quiere ver toma un momento y mire a su alrededor a ver que está ocurriendo con su vida y la vida de sus prójimos de aquellos que les aman están cerca de usted o están alejados si se encuentra alejados es que hay un problema con usted y con su prójimo y hay que arreglar los asuntos no sea necio y conviértase en sabio haciendo que retribución y restauración y primero tiene que haber arrepentimiento y pedir perdón por todos todas sus ofensas todos sus malos caminos a veces actuamos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y lastimamos a otros y creemos que no hacemos nada sin embargo le quebrantamos la vida a alguien pero para nosotros o no nosotros no hicimos nada ah déjame ver no nosotros no hicimos nada no tengo que hacer nada eso no es lo que dice la palabra de nuestro padre tenemos que aprender así que mis amados hurtando a tus prójimos ¿qué va a hacer? la sagrada escritura dice nos robarás y no dirás falso testimonio ¿qué va a hacer usted? ¿qué voy a hacer yo? en el momento de cometer un error tenemos que retribuir y restituir aquellos que hemos hecho mal y sobre todo tener arrepentimiento así que mis amados gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio en nuestro programa Algo Nuevo para Ti compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan si tienen alguna petición puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho mucho amor como siempre yo me despido Dios les bendiga Dios les guarde y Shabbató buena semana Shalom Shalom bendiciones somos tus hermanos y amigos Juan Carlos Suaste Maribel Suaste y queremos invitarte cada semana a que nos acompañes a nuestro segmento Hogar con Valor donde estaremos estudiando muchos temas relacionados con nuestro hogar y familia en esta época esta temporada esta generación donde estamos viviendo donde no hay valores los valores se están perdiendo los valores se están cambiando es importante que nosotros como creyentes como hijos de Dios nos aseguramos de tener un hogar con valor hogar muchos lo pueden tener pero un hogar con valor requiere de mucho esfuerzo trabajo dedicación y estudio y es por eso que te invitamos cada semana a que juntos podamos estudiar para tener un hogar con valor te esperamos en nuestro ministerio y nuestro programa algo nuevo para ti todos somos importante y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19 lávate las manos frecuentemente con agua y jabón evita tocarte los ojos la nariz y la boca limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar evita el contacto con personas enfermas quédate en casa si estás enfermo mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel torá un estilo de vida cada semana no te lo pierdas en este segmento estaremos viendo la escritura en su contexto histórico en su contexto antropológico estaremos viendo la escritura de una manera diferente en el libro de hechos capítulo 15 en donde se le da a los creyentes instrucciones pero se les dice ellos tienen a Moisés que he leído en las sinagogas en cada Shabbat esto quería decir que los creyentes los nuevos creyentes iban a estar cada semana aprendiendo de Moisés aprendiendo de los profetas acerca de las instrucciones de vida la torá no es una religión la torá no es un movimiento la torá son las instrucciones de Dios son las instrucciones de vida para cada uno de nosotros torá un estilo de vida cada sábado a las 11 de la mañana la torá Gracias.